A lo largo de su trayectoria, la Universidad Iberoamericana Puebla ha sido testigo de la historia de nuestra región. Y en esta dualidad de la realidad y el quehacer universitario, es imperativo asumir una postura. No se puede ser indiferente ni omiso frente a un panorama desolador. Tan solo a unos días de haber rendido mi informe en 2017, el país nos cimbró. La naturaleza evidenció en apenas unos minutos su gran alcance para sacudir conciencia, para poner en evidencia la deuda gubernamental y cívica que tenemos como Estado en conjunto frente al cuidado de la casa común y a las diversas poblaciones que han sido marginadas sistemáticamente. Pues se puso en descubierto la falta de protección y garantías, así como la violación de los derechos más elementales. Vivienda, agua, formación, igualdad y no discriminación, educación y trabajo. Este movimiento telúrico también tuvo la capacidad de ampliarnos la mirada acerca de nuestros jóvenes, a los que comúnmente se les señala como apáticos e indiferentes. Nos confirmaron que hay una humanidad posible en la que nos podemos confiar y debemos, como señaló el Papa Francisco, dejarlo ser profetas y protagonistas de este también su mundo, ya que demostraron que sin importar el cansancio ni la propia inseguridad que significaba ayudar al otro, estaban allí arriesgándolo todo para ganarlo todo. Y así continuó el año, atestiguando que en México, como en otras partes del mundo, cito, Jesús sigue siendo crucificado en las personas explotadas y oprimidas, en los mayores que no tienen una pensión digna, en los que no tienen ayuda en dependencia que les permita una vida en calidad, en las familias desahuciadas, en los que mueren por causa de cualquier tipo de violencia. Nos hemos acostumbrado a mirar y a convivir con la pobreza, a no indignarnos lo suficiente ante la injusticia y la muerte, a no tomar en serio los derechos humanos. Cierto, Jesús sigue en la cruz. Continúa herido y en cada una de sus llagas habita nuestra hermana asesinada, nuestro hijo desaparecido, pero sobre todo nuestra indiferencia. En el caso del Estado de Puebla, persistió un clima de inseguridad y violencia sistemática que se manifestó, por señalar solo algunos ejemplos, a través del incremento de sus tasas de homicidios, michamientos, desapariciones, feminicidios y la presencia de la delincuencia organizada. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, considerando los homicidios dolosos, el municipio de Puebla estuvo entre los 50 municipios más violentos en 2017. Esta comunidad universitaria no olvida la muerte de Mara Castilla, estudiante de nuestra universidad hermana UPAER, y tampoco la agresión cometida en contra de nuestra alumna Irlanda Nava. Por ello, la iberoamericana Puebla exhorta enfáticamente a las autoridades gubernamentales en sus tres niveles, las presentes y a las electas, a hacerse cargo de lo que les corresponde de manera acelerada y eficaz. Ni un carpetazo y ni una investigación fallida más, como también ni una mujer menos nuestra entidad. La violencia, el espionaje, las amenazas y los homicidios focalizados en defensores de derechos humanos y periodistas no sólo emiten un mensaje de restricción a la libertad de expresión y a la lucha por la defensa de los derechos humanos, sino que patentizan la falta de mecanismos para su protección, atención, investigación, sanción y reparación. Baste decir que sólo en el año 2017 se registraron 12 periodistas asesinados en el país. Servidores públicos electos, la Ibero Puebla les exhorta a estar a la altura de los retos de este país. Actúen desde las necesidades colectivas como utopía y realidad, con estrategias tan tangibles, alejadas de cualquier discurso demagógico cooptado por el poder. No instrumentalicen las auténticas luchas sociales. Y haciendo un alto en América Latina, nuestra indignación contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y contra Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, por sus acciones emprendidas contra la mayoría de su población, especialmente la más vulnerable. De ello, emitimos un mensaje de total apoyo a nuestros hermanos latinoamericanos, especialmente a las comunidades de nuestras instituciones hermanas, la Universidad Centroamericana de Nicaragua y la Universidad Andrés Bello de Caracas. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no mantenerse en silencio. En lo que corresponde a la economía, las deudas sociales se han acrecentado por una clase política que busca ser beneficiaria de la riqueza nacional. En nuestro país, la pobreza por ingresos se encuentra en los mismos niveles del año 1994, aunque cuando los beneficiarios del programa público prospera, antes oportunidades han sido quintuplicados, pero con magros resultados. Los salarios en general muestran caídas importantes, fundamentalmente a partir del año 2012. Nuestro estado es la cuarta entidad con los salarios más bajos en el año. Este elemento se ve combinado con un mercado laboral en el que el 75% de la población trabajadora se encuentra en condiciones de precariedad laboral. Más de 30 millones de jóvenes mayores de 15 años se encuentran en rezago educativo. Solo tres de cada diez acceden a la educación superior. El hacer hincapié en estas cifras es señalar puntualmente que a nuestros representantes no les interesó llevar a cabo un verdadero proceso de reforma educativa con modelos innovadores, ni un desarrollo formativo integral y equitativo de habilidades y conocimientos en real beneficio de nuestros niños y jóvenes. Por otro lado, hay que decir que los debates mostraron no solo la incapacidad de los candidatos para exponer sus propuestas y dialogar entre sí, sino que se convirtieron en un espacio para asustar golpes, como si la presentación de ideas fuera parte de un programa de entretenimiento de por sí bastante limitado. Sin embargo, el sufragio de los mexicanos exhibió de manera contundente el malestar social y la decepción progresiva de los gobernantes y del sistema político de las últimas décadas, así como también resaltó el poder del voto. La futura administración de Andrés Manuel López Obrador tendrá que mostrar su capacidad de certeza frente a las razones de la ciudadanía que lo llevaron junto a la mayoría de sus candidatos al triunfo presidencial, incluyendo al ala legislativo. El presidente electo tiene el poder legislativo a su favor, tiene a su lado una mayoría ciudadana. Por ello, si no se quiere una mayor decepción, los resultados deben ser contundentes. Mencionar lo sucedido en Puebla es evidentemente lamentable, incluso vergonzoso. Entre los diversos acontecimientos, comienzo por mencionar la cancelación por parte de la mayoría de los candidatos a la gubernatura de su participación en el encuentro organizado por el consorcio universitario, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Un espacio que buscaba contrastar las propuestas y posturas de los aspirantes al Ejecutivo del Estado con el análisis universitario del contexto poblano. La universidad lamenta profundamente que se haya despreciado este encuentro ciudadano apartidista y que no hubiera una voluntad real de tener un acercamiento con nuestros jóvenes universitarios por el posible miedo a la exposición de sus posturas. Por otra parte, en nuestro Estado, el día de la elección fue enturbiada por la violencia, el robo de urnas, asesinatos y heridos, lo cual representó una situación deplorable, máxime, cuando en el resto de la República Mexicana se vislumbró un panorama conciliador y de un claro tinte democrático. Es reproable también la violencia desatada en días posteriores, específicamente en las inmediaciones del Hotel MM y la respuesta tardía de las autoridades electorales frente a las acusaciones tanto de una coalición como de la otra. Es obvio que ninguna transformación de la realidad es fácil ni tampoco inmediata. Un dicho latino dice que quien siembra árboles está pensando en el tigro venidero. No hay más que así, pero jamás podremos renunciar a las utopías, a los sueños que hemos formulado para el 2030, objetivo de nuestra planeación estratégica y que han comenzado a iluminar y abrir el camino de este horizonte esperanzador. Gracias. Gracias. Gracias.